¡Hola, hola! ¿Cómo están mis preciositos? Vamos con un nuevo videíto que es lo que vamos a preparar el día de hoy pues para el desayuno en vez de comer pan y en vez de comer otras cosas vamos a hacer una rica, deliciosa tortillita de avena con guineo así que manos a la hora que necesitamos pues yo voy a hacer con dos guineitos porque solo son para dos porciones, dos guineos, un huevo un poquito de avena que ya vamos a ir poniendo y esencia de vainilla, nada más es lo único que vamos a ocupar para hacer nuestras deliciosas tortitas o tortillita de avena con guineo entonces manos a la hora ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a aplastar el guineo yo lo voy a hacer aquí vamos a coger nuestro guineo y lo tenemos que aplastar bien, solo con un tenedor basta para aplastarlo y si es que tú, si es que tú tienes guineitos así ya bien maduritos pues mucho mejor porque son más dulcecitos y salen mucho más delicioso entonces mira una vez que ya está así, ya está hecho puré vamos a poner el huevito entero vamos a poner un chorrito de esencia de vainilla, un chorrito pequeño y de la misma forma mezclamos muy bien entonces mira una vez que ya está así, vamos a poner la avena yo le voy a poner más o menos unas tres cucharas de avena una, dos y tres y ahí le vamos a ir viendo que no quede muy espeso ni muy aguado tiene que quedarte más o menos una con textura normalita ni muy espeso ni muy aguado mira como está ahí quedando la mezcla mezclas muy muy bien la avena no importa la que tengas porque hay avena de ojuelas, avena avena así ya un poquito más molida pues no importa, no pasa nada entonces mira como ya está así te tiene que quedar la con textura mira, ni muy espesa ni muy aguado entonces ahora sí vamos a poner un sartén a calentar con un chorritito de aceite con un poquitito de aceite o de mantequilla si la tienes entonces mira yo ya tengo puesto aquí mi sartén con un poquitito de aceite y vamos a poner nuestra tortita de avena vamos a ponerla toda y vamos a bajar la llama porque lo que queremos es que se nos cocine bien el huevito y la avena le ponemos todo le mezclamos bien le esparcimos bien en el sartén y la dejamos ahí hasta que se dore la tapamos la dejamos bien ahí hasta que se dore y luego le damos la vuelta entonces mira como yo ya le di la vueltita mira como está nuestra deliciosa tortita de avena con guineo la tapamos nuevamente por otros dos minutitos que se cocine por el otro lado y ya va a estar lista entonces mira yo ya la saqué y me olvidé para la foto para la presentación ya le dividí en dos mira pero mira como nos quedó de esponjadita y deliciosa si ves mira esponjadita y deliciosa nuestra tortita de avena con guineo yo ya la separe porque es para mis dos hijos entonces ya la había partido me olvidé de mostrarles pero bueno ahí está la tortita de avena con guineo para el desayuno de hoy así que ya sabes si te gustó este video compártelo regálame tu like y nos veremos en un próximo video chao preciositos